Vamos a hablar con Rose Roll. ¿Cómo estás, Rose? Hola, ¿cómo están, queridos? Ahora les puedo decir boludos con todo el mundo. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, Karim. Muy bien. Quiero saludarlos con mucho cariño, les echaba mucho de menos. Mira, la mascarilla la tengo casi en los ojos, pero quiero contarles que estoy en Villa Langostura, esto es provincia de Neuquén, y aunque no lo crean, estoy cada vez más cerca de Chile porque estoy solo a 50 kilómetros de Cardenal Zamoré, que es el paso internacional que une Chile con Argentina, y a solo 142 kilómetros de Puerto Montt. Imagínense lo cerca que estoy, en un lugar maravilloso, y la Langostura es muy lindo, hay mucho turista, y quiero contarles que en comparación a Chile, por ejemplo, un dato, acá no hay tantos contagios, hay cerca de 25 mil contagios a nivel país, habiendo más de 40 millones de habitantes, por lo tanto, es mucho menor. Incluso, yo después les voy a mostrar que acá se les permitió andar sin mascarilla si es que la gente lo requiere, si lo quiere, o sea, es decir, estamos al aire libre, me saco la mascarilla, si el que quiere lo hace, hay gente que todavía la usa, y al principio llamó la atención, la verdad, pero es lo que sucede acá, es un pueblo pequeño, muy turístico, que vive todo el tiempo de las escaladas, de los trekking, de las bicicletas, y en invierno cae mucha nieve, es un lugar precioso, que tienen que visitar, y ahí estamos viendo a Michubi, que se ha portado súper bien. Tus canes. Qué lindo, y las imágenes que estamos viendo. Oye, ¿y cómo es el tema en este minuto de los aforos, Rose, que tienen en los lugares de comida, en las tiendas y todo? Porque están con un poco menos de restricción, quizás. Mira, los aforos dentro de los locales igual se respetan, igual dice, por ejemplo, en las vitrinas pueden entrar dos personas, o cuatro personas, o en las agencias de turismo también, solo una persona del grupo familiar que quiere hacer una consulta, pero los locales de comida están repletos, están llenos. De hecho, yo los voy a invitar un poquito, acá voy a dar vuelta la pantalla, para que puedan ver un poco cómo es acá el centro. Estamos en la avenida Arrayanes con Cerro Inacayal. Y a esta hora ya hay un poco de flujo, de movimiento de vehículos, y así están los locales. Por ejemplo, aquí en la esquina hay un restaurante, ya hay personas que están al interior. Nos vamos a mover un poquito, le vamos a dar las gracias al caballero aquí que nos vio el pase. Muy amables los argentinos, pero solo de Villa Langostura, no le cuenten a nadie. No, todos los argentinos son amables en distintos lugares. Sí, son todos amables. Y piropero, y piropero, eso gusta. Mira, aquí vienen unos chiquillos, mira, vienen todos. Ahí verá. Hola, ¿cómo están? Hola, chiquillos. ¿Dónde son? En Chueletchuel. ¿Y dónde queda Chueletchuel? Chueletchuel, Rionero. ¿En Río Negro? Chueletchuel, Roca, Chupoletti, Regina. Ah, ya, quedamos súper bien ubicados porque no conocemos eso. ¿Tienen que ir? Tenemos que ir. ¿Y qué andás? TBR, tu conexión matinal en Chile. Bueno, a todos los chilenos un saludo. Lindo lugar este, la verdad que no lo conocíamos. Muy lindo lugar. ¿Les gustó Villa Langostura? Sí, hermoso. Ya, pues, que les vaya muy bien, pues. Bueno, muchas gracias. Oye, salúdate a Karin. ¿A Karin? Karin, la manda a un saludo. Bueno, un saludo para vos, Karin. Te doy un besito. Mira, mira, mira. Y lo dan los chiquillos. ¿Cómo fue que me escuché? Se puso colorado, Karin. Saludos a Karin, te dice. Un besito. Oye, no estaba preparado eso, ¿eh? No. Oye, Rose, pero veo ahí las imágenes que estás enviando y lo que estás mostrando. Qué bonita se ve la ciudad. Se ve como limpia, como ordenada, como un cuento de habas. Tú no te ves como habas, pero la ciudad sí. No se ve como habas porque es un haba. Yo soy una princesa, Karin. No necesito ser un haba. Claro. Oye, pero cuéntame, la ciudad es linda, parece, ¿no? La ciudad es maravillosa. Es preciosa la ciudad. Lo que pasa es que aquí es muy rústica, ocupa mucho la madera, tal cual está. Es limpia porque es muy turística. Quiero contarles que es como un símil de Pucón, pero esto es como súper top. Esto, la gente que viene a Villa Langostura es súper top. Oye, Rose, es muy caro para nosotros, por ejemplo, el cambio. ¿Cómo están los precios? No, mira, yo quiero contarles lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que la gasolina, el nafta, como le dicen acá, la benzina, estaba como a 800 pesos? Bueno, yo debo decir que me equivoqué con los números y yo no me llevo muy bien. Está a algo de 400 pesos chilenos. O sea, está muy barato para nosotros. ¿A cuánto? ¿Cuánto? ¿400 pesos chilenos? 400 pesos chilenos, aproximadamente. Entonces, a nosotros nos favorece mucho el cambio, pero nos contaron que esta ciudad en general es bastante cara. Entonces, la gente que viene, gente que puede darse el gustito de venir a pasear, a comprar. ¿Y a ti te parece barata, digamos, al lado del cambio de la vida chilena? Claro que sí, pues. Bueno, y aquí se toma el mate. Hoy se puso nervioso el joven. Disculpa, lo pusimos nervioso. Pero así, pues, cada vez se lo está enfocando ahí directo. Lo estoy haciendo directo. Siga nomás, siga. ¿Y de dónde son ustedes? Lecho del Río Negro. Ah, también son del mismo lugar en que entrevistamos a unos jóvenes ahí de Río Negro. ¿Pero qué es acerca acá, no? 500 kilómetros. ¿Cuántos? 500 kilómetros. 500 kilómetros aproximadamente. Sí, más o menos. Oye, ¿quieren enviarles saludos a los chilenos que estamos ahí en vivo, en directo? Están buenos, ¿no? Un saludo a todos. Un saludo a todos. ¿Qué pregunta? Si es bueno, ¿qué? ¿Él o la ciudad? No, si nos tienen buena o no. Ah, oye, ¿ustedes nos tienen buena, los chilenos? No. ¡No! ¡Lo sabríamos! Vamos a arranque de ahí. Ya, me voy, entonces. No, tú eres simpática, Río. A los chilenos sí los queremos. Algunos sí. Algunos sí los quieren, sí. Algunos nos quieren, a otros no. No, le voy a preguntar si quieren a Karim. Ah, ya. A ver, ¿qué opinas de Karim Mujadla? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco, Rós. Por mal, la verdad. ¿Qué dice Rós? ¿Qué dice Rós? Un poco sí. Sí, sí, le cae mal. Muchas gracias. Saludos, amigos. Saludos, chiquillos. Que les vaya bien. Si viste Karim, dígame. Realmente yo no sé usted qué hace preguntando por mí si yo no tengo programa en Argentina, pues. No, pero acá sí conocen a tu conexión. Sí, Rós anda con una pancarta con tu foto. No te había contado, pero anda con una pancarta y con cintillos de fotos de Karim Mujadla. La casa probante está bloqueada con las caras de Karim. Claro. Sí, es verdad. Oye, mira, vamos a vitrinear un poco, ¿ah? Eso, quédese ahí, a ver. A ver. Sí, aquí venden cosas. ¿Podemos escuchar a Rós por ahí mientras amarreta en el tema del sono? ¿Qué quiere? Ahí. No, es que me está fallando el sono. Ah, me está fallando porque no quiere escuchar lo que no quiere escuchar. Algo así. No, 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 si la escucho. Oiga, Rós, qué bonito lo que nos muestra y sabe que me parece que la ciudad que está se ve súper elegante, pero igual quiero verla un ratito a usted. Ya, me voy a dar vuelta a la pantalla. ¿Me quieres ver mi rubio platinado de argentino? Sí, que el otro día usted lo estuvo ahí mostrando en las redes sociales. Acá hay dos productores que corrieron a ponerse el color subio. De hecho, cuando usted entró ahora en pantalla, lo primero que dijeron, oye, tenemos el mismo color de la Rós. ¿Qué copiona? Le dije, toda la vida ha sido igual, copiona. A ver, espérate, yo les copié a ellos. ¿Eso querés decir? No, no. Porque ellos me copiaron a mí. Ah, no sé, por Rósita, pero quedaron igual con el mismo tono y es el tono de moda entre la juventud. Eso es lo que quiere decir, que está de moda entre la juventud también. Oye, Rós, que me gusta. O sea, no sé si tú te vas a poder hacer ese tono. Que me gusta el lugar donde estás. Está precioso. Como bien armado, bien típico, los árboles, todo me gusta, todo me gusta. Es bien bonito y además, mira, les voy a mostrar que aquí la gente es como en Viña del Mar, que mucho llama, ¿por qué digo en Viña del Mar? Porque los argentinos cuando van a Viña del Mar, les llama la atención que el tránsito se detiene en los pasos de Cebra. No así en otras ciudades de Argentina. No, no paran en los pasos de Cebra. Como dice el buen chileno, no están ni ahí. Ah, mira. Claro, en regiones en general se respeta más el paso de Cebra que en Santiago pasan, pero de largo. Sí, total y absolutamente. Oye, Karime, así que te gustó mi color. Oye, me lo hizo Leo, un estilista de acá de Argentina. Yo dije, me tengo que dejar un rubio argentino. Sí, te ves estupenda. Te ves estupenda, estupenda, Rós. Y además, ¿sabes qué? Muchas gracias. Como tanto tiempo, digamos, no te hemos visto porque sé que estás en lugares que muchas veces no estás con señal y todo lo demás. Te noté el cambio, te noté el cambio. Te noto más bronceada. El otro día te estuve mirando ahí las curvas y estás estupenda, delgada y te veo en bikini. Muchas gracias. Sí, te veo mostrándote de una manera bien veraniega. Oye, delgada, pero que bueno. Gracias, Karim. Eso es un piropo. ¿Por qué te hayan engordado contra ahí tú? Lo que pasa, no sé, pero las mujeres, bueno, la carito me va a entender que las mujeres somos siempre, nos encontramos algo que nos complica. A lo mejor podemos ser súper delgadas, pero siempre hay un rollito, una cuestión que siempre las amigas dicen, ay. No, pero a ti no te pasa, Rós. Y dicen, ¿qué rollito, qué rollito es eso? Estos son rollos y uno se preocupa y se complica la vida. No, no, Rós, te veis estupenda. Yo te he visto harto en las redes sociales y te veis realmente estupenda, así es que te felicito. Gracias. Más ese look, más el bronceado, más lo chismosa y todo el grupo de cosas que se arma queda como divertido. Oye, el otro día, Karim, tú estabas diciendo, porque yo cuando puedo veo tu conexión y dijiste por ahí que las malas lenguas andaban en Argentina. ¿A qué te referías con eso? No, lo envió la Rós. No, ¿qué digo? No, se la saquen. No, es que... ¿Me puede responder? ¿Cómo? ¿Me puede responder la pregunta que le acabo de hacer? ¿Se nos cortó Rós? Ah, ya. No. Ahí está Rós. Rós. Ah, ahí está Rós. Bueno, te decía, Rós, que te ves súper bien, súper, súper bien. Y yo, en realidad, lo que dije el otro día respecto a que las malas lenguas andaban en Argentina, es porque el Pato Vera estaba diciendo en un despacho que tú te preocupabas de armarle chismes y retos para él. ¡No! Eso dijo. Eso dijo. Está grabado. Eso dijo. Dijo después las malas lenguas. Entonces, yo le quise aclarar para que se calmara que tú, que me imaginé que eras tú, porque no veo otra mala lengua que esté en Argentina, estabas en Argentina. Ahí, por ese lado iba. ¿Ya? Pero, Rós, en realidad, en realidad, tú sabes que él es un poco complicado, entonces yo, para defenderte. Es caguinero igual que tú. Sí. No, no es caguinero. Ustedes se alman los cagüines sorditos. Oye, que son cagüineros, Dios mío. Sí. Para que aparentemos las cosas, Rós, yo a Karim, antes de salir al aire le dije, Karim, por favor, hoy día no haga polémica, manténgase, por favor. Sí, queremos saber qué es lo que está sucediendo, dónde anda Rós. Y miren. Al tiro. No aprende a este hombre. ¡No! No, 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 no. Qué tremendo. Fue suave el tema, fue suave el tema. Yo solamente, como usted me está preguntando, ¿quiénes son las malas lenguas que están en Argentina? Es usted. Pero el que dice que usted es malas lenguas es el Pato Vera. Es el Pato Vera, no yo. Ya, ok, no hay problema. Yo arreglo después las cosas con Pato Vera. No, no, ya no. Porque no está presente. No hablemos de Pato porque no está presente. Y si estuviese presente, que diga hola y hable en este momento. ¿Por qué está? Hola, buenas tardes. Aquí se armó la casa de Remolienta. Ah, a ver ya, defiéndanse Pato. Lo que no quería. Que pase la doctora Polo, por favor. Yo estoy, yo estoy, Pato. Que pase el desgraciado. Intentando, intentando calmar a Rose Roll. Usted sabe que se pone como fiel y se las da de rubia argentina. Entonces, por eso estoy intentando explicarle. Soy rubia argentina, soy rubia argentina. Ahora que estás legalmente rubia, entonces. Sí, soy rubia argentina. Oye, Pato, pero bueno. ¿Tú ya escuchaste cómo traté de defenderte y tratar de sacar adelante la situación? Sí, amigo. Amigo querido del alma. Con esos amigos, ¿para qué enemigo? Oye, esta pantalla es icónica. Ustedes cuatro y yo. Oye, yo quiero pedir la palabra. Yo quiero pedir la palabra porque estoy más lejos. Cuatro y yo. Quiero que me aclaren, quiero que me aclaren esta situación. Pato, por favor, dime a qué te referías con que las malas lenguas están en Argentina. Por favor. Mira, lo que pasa. Porque yo te armo los cahuines. Yo le decía porque tengo unos familiares por allá. Y eso fue. Ahora que Karim Bucarla ha interpretado otra cosa. Bueno, él es de otra galaxia porque él lee los diarios al revés. ¿Cachai? No, Pato, acepta que tú dijiste que las malas lenguas siempre te hacían bullying, no sé qué cosa. Y yo, como sé de tus tías que están en Argentina, me refería a ellas. Las malas lenguas están... Mira cómo se arreglan. Ya cómo se arreglan. Ahora les basta decir que los argentinos son del lenguado. Y aprovechando que estamos hablando de tía, quiero aprovechar igual que la Dani Hernández ayer de saludar a una tía que me está viendo hasta ahora. La nueva corresponsal. Rose, Rose, Rose y Raúl. Oye. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes también tienen claves con alguna persona con la que están saliendo y cosas y le dicen te voy a decir tía? También hacen eso como la Dani Hernández que dice saludos a mi tía. Esa no fue la Dani, ese fue tu Karim. No, ella fue la que saludó a tías en Valdivia. Pero tú dijiste que esa era una clave. Yo fui el que capté que era una clave. No, qué inteligente, Dios mío. No te vayan a llevar los rusos. Oye, los venezolanos te van a llevar los venezolanos. NASA TV, no sé. NASA TV, claro. Tiene un canal de la NASA. Pero si es capaz de leer los diarios al revés. Claro, no lo va a llevar la NASA. Sí. Es obvio. Discovery Channel, Animal Planet, no sé. Animal Planet. Hablando de saludos, Animal Planet. Hablando de saludos, yo quiero mandar un saludo. Mira, la Rob le va a mandar un saludo a alguien. Mira, mira. A ver, un saludo a mi tía. No, yo no le mando saludos ni a las tías ni a los tíos. Ah, está bien. Yo le voy a enviar saludos a mi hermana que está en la unión. Que nos está viendo a través de www.tvr.cl. Y a mis papás que están en el 14.1 en Santiago. ¡Bien! Así que saludos ahí para toda la familia. Pato, usted mande saludos a su tía. Sí, voy a aprovechar de enviarle saludos a la tía. Quería que estuve de cumpleaños hace poquitos días. Eres un sol, tía querida. Oye, ¿puedo mandar un saludo a una amiga? ¿A quién, Déle? ¿A quién? A la Fernanda que estuvo de cumpleaños. ¡Ay, sí! Si ayer la saludábamos, Rose. Estuvimos con ella, estuvo súper emocionada. Sí, pero yo no puedo. Yo tampoco. Así que besitos para la Fernanda, nuestra productora jefa maravillosa. Que contra muchos años, Maika, se le la pata para que te llamen. Oye, Rose, Pato. La Rose nos estaba contando ahí que los precios nos facilitan un poco la vida en Argentina cuando vamos desde Chile. ¿Pero qué pasó en Ángel Mó, Pato? ¡Uy, todo lo contrario! Precios excesivos en una cuenta. Sí, la verdad que eso es como la contradicción a lo tan bonito que está mostrando la Rose Roll, mi querida amiga Rose Roll, la rubia natural, desde Argentina. ¿Pero por qué se ríe, querido Karim? ¿Por qué se ríe? No, es que miré a la cara y también es rubia natural. Ya, pero sí. Yo te miré a la cara y dije, hoy la cara también es rubia natural. ¿Por qué? Están calladitas. Están todas rubias en este set, están todas rubias. No importa, Rose, no importa. ¡Pato! Ya. En dos semanas más menos estaré por maullín. ¡Otra mentira! Así que, tu vida tenga. A ver, espérame, 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 espérame. un rico curanto, pero por una módica suma de 166 mil pesos. Eso, tan altas por allá. Sí, invítame a Ángel Mo, por favor. Cuéntanos, Pato, el tema de Ángel Mo, que me llamó la atención en la mañana. ¿Cómo? No lo escuché. Justo pasó un camión, no lo escuché. Que nos cuentes. Que nos cuentes. ¿Por qué tan caro? Ah, correcto. Bueno, mira, para entrar más en el tema y contarles para que ustedes se interioricen al 100% veamos la siguiente nota. A ver. A ver. Aers. Aers. No, todavía, Pato. Todavía no está la nota al aire. La Rose que no era nota de ella. ¿Cómo es posible? Porque a ella le gusta ser la notera número uno de Chile. La cosa que... Obvio, obvio. Oye, Rose, pero en todo caso, con el precio que está diciendo el Pato de la comida, igual te podrían comprar el anillo. Digo yo, pues ahora que estáis como de lunes de mierda. Oye, no, pero fuera de broma, Rose, igual conviene entonces ir a comer, comprar cosas en Argentina, ¿dónde estás tú en este minuto? Sí. Sí, de hecho, yo ahora, después del despacho, me voy a ir de shopping. Voy a comprar muchas cosas, así que si quieren encargar algo, me avisan. Si quieren encargar unos culetes, por ejemplo, para la caro. Claro. Cuando me ponga. Oye, Rose, ¿es cierto que es mucho, mucho más barato una chaqueta de cuero? Mira, no he visto el valor de las chaquetas de cuero, pero la verdad es que nos favorece harto el cambio, así que yo creo que puedo encontrar una buena. ¿Por qué quieres una? ¿Cuánto favorece más o menos el cambio, Rose? En términos, por ejemplo, algo que acá normalmente, no sé, una prenda que cueste 20 mil pesos. Allá, ¿en qué valor lo podríamos encontrar o favorecernos el cambio? A ver, por ejemplo, claro, como nos favorece el cambio, lo encuentras más barato. Por ejemplo, si quieres comprar un traje de baño, que en Chile puede costar ¿cuánto? Un traje de baño 30 mil pesos el conjunto completo, por ejemplo, depende de la calidad y todo eso, acá lo puedes encontrar a 17 mil pesos. Es un ejemplo, un ejemplo. La comida, por ejemplo, los tenedores libres lo puedes pagar a 5 mil pesos chileno y puedes comer lo que quieras. Ah, barato. Barato. Sí, sí, lo único que es caro, sí, que debo hacer un reclamo al presidente Fernández, si nos está viendo. ¡Mira! ¡Mira! Yo sé que me está viendo, yo sé que me está viendo, así que quiero hacerle un reclamo formal, que los PCR acá en Argentina no son gratuitos, se valen 9 mil pesos, que vendrían siendo como unos 35 mil pesos chilenos más menos. Oye, Rose, ¿en todo sistema? ¿En todo sistema? Dígame. ¿Hasta en sistema público, en hospitales? No, en el sistema, no, el hospital lo hace gratuito, pero previo a una orden médica. O sea, si tú tienes algún síntoma, algo, el médico te envía una orden y vas al hospital y es gratuito. Pero cualquier persona común y corriente que quiera hacerse el examen PCR lo tiene que hacer en un laboratorio y ese es el costo y en algunos se puede pagar con tarjetas, se puede pagar con tarjetas de crédito, débito y otros solamente reciben efectivo que serían 9 mil 500 pesos argentinos o 50 dólares. Ay, para los argentinos es harta plata igual en este rato. 35 mil es harto para nosotros y más quince para ellos. Hoy día es harto para ellos por lo menos, sale carísimo. Así que nosotros estamos en esa para poder cruzar a Argentina por el cruce Cardenal Zamoré que no está habilitado, está cerrado, pero sí pueden pasar camiones, pero una persona como nosotros que estemos acá, que somos chilenos, queremos devolvernos, podemos ingresar a nuestro país. Sí, bien Rose. Oye Pato, no podemos ver la nota, pero cuéntanos un poco porfa, si pudiste tener información acerca del restaurante, si pudiste saber por qué los presos están altos, etcétera. La verdad que cuando se supone Matías, cuando uno va a un restaurante y aquí por eso quería que viéramos la nota porque estaba súper justa, si tú vas a un restaurante lo primero que haces es pedir la carta. Claro. Ok, cuando no la tienen la puedes pedir a viva voz y te la tienen que facilitar. ¿Ya? Porque creo y considero que esto fue injusto también, no por el local que obviamente el precio está totalmente inflado o elevado como le quieran llamar, porque es un local fue un local del sector de Ángel Mó de las cocinerías de Ángel Mó son 60 y tantas cocinerías que existen ahí y por una no pueden pagar el plato roto las demás. Claro. Aquí considero que hay una 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 funa muy mala leche primero porque si el tipo supo dónde comió debió haber informado de buena de buena manera es decir el local tanto del sector tanto de Ángel Mó nos dio esta cifra nos dio estos precios que son totalmente elevados. Ah, para ti injusto en la funa Ah, para ti lo injusto en la funa que hizo el cliente Exacto es ahora se considera también de que de que es una funa muy mala leche por lo mismo porque no menciona con exactitud cuál fue el local pero sí también en cierta forma se le puede dar la razón porque también son precios elevados o sea cuatro chupes de jaiva no te pueden costar uno 18 mil pesos o sea ni en el local más refinado en Santiago en las partes donde hay restaurantes de comida más refinada no son tan caros Ahora el tema es saber Pato qué es lo que uno va a pagar porque ahí uno decide si uno sabe cuánto cuesta algo uno el que decide si lo compro no ¿Cómo se llama el restaurante? De hecho Karim es lo que no se sabe ni siquiera por eso yo quería que mostrarle la nota porque ni siquiera la misma presidenta de los locatarios Rosa González tampoco sabe cuál es el local por esas razones que decimos que él la persona que hace esta funa lo hace de mala manera claro y ni siquiera está la boleta tampoco pero en la mañana leímos una nota de la radio ADN leímos una nota y decía el porrón yo les pido si es que se puede nos puedan mostrar la nota y ahí se van a enterar completamente de todo lo que de cómo fueron los hechos y todo lo demás no podemos pato me dicen del switch que tiene algo en la nota que no podemos mostrarla pero por eso estamos conversando contigo ya se va a enojar el pato oye la boleta la tenemos porque sabe los precios justamente ahí claro pero no es como un punteo en realidad no es una boleta formal donde diga la razón social del local ni nada en la nota de radio ADN dice el porrón no pero ese era de Pomaire ese era el de Pomaire se han subido varias a las redes sociales ese era el de ese era el de Pomaire de las humitas a 11.100 pesos oye 148.000 el 10% son 14.800 162.800 y cuántas personas habrán sido ustedes se pueden dar cuenta que eso no es boleta eso es como un punteo de los valores porque no tiene razón social no tiene ningún dato claro no un dato legal sí bueno ahí está dos chupes o sea cuatro pailas 72.000 pesos un salmón 14.000 pesos una merluza 12.000 un chupe 18.000 un pollo 12.000 claro 6 mira 6 bebidas nomás 13.000 pesos ahí está bueno ahí están los precios elevados cierto le agradecemos a nuestro querido pato vera y a la rose roll también que estuvo por ahí en argentina acá estoy oye más más lo que me dicen cosas por las redes sociales la rose con el pato y ahora que están juntos pero está bien está bien ellos dos bien amigui ellos dos bien amigui bien encima hay si patito no no gracias gracias yo no soy amiga de pato de esto porque no lo conozco en persona rose escúchame se viene el detector de mentiras una nueva sección que vamos a inaugurar acá en el matinal el primer invitado es justamente don bujarla ya me interesa usted que pregunta le quiere dejar ¿quién le preguntaría a Karim? doña roll yo quiero estamos atentos rose yo quiero preguntarle si le gusta más estar en Santiago o en Iquique listo muy bien vamos a tenerla ahí en consideración rose harto complicada la pregunta por rose ahora lamentablemente ella la está pensando esa es la idea gracias rose esa es la idea te queremos rosita bueno nada que ver por tele pero en la tarde en la tarde te hablo ya les envío un besito grande gracias rose chocolates argentinos los quiero te queremos te queremos con el litro de tintura nueva chao 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 muy bien ahí están los chiquillos a patito y rose nuestros corresponsales que se conectan desde distintas partes de Chile y rose en este caso desde Argentina así es que nos llevan a conocer el otro lado de la cordillera así es pausa cortita la vuelta que lo dijimos detector de mentiras se somete a este experimento vamos y volvemos